¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos con el quinto día del evento Casa Tesoros. Ahora sí me salió el evento online. ¡Milagro! Ocurrió algo chistoso porque ahora sí tenía que forzosamente hacer el evento online. Pero bueno, ya saben, antes de comenzar no olviden dar mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana y seguirme en Instagram. Únanse al Discord, el link está en la descripción. También háganse miembros del canal y todas esas cosas. Entonces, ¡comenzamos! La primera zona es súper sencillo. Es de esta parte de Liyu. Ahí vieron el mapa, no se preocupen, está súper sencillo. En este caso es agarrar simplemente los tesoros. No hay nada más que hacer. Están por la zona. De hecho, esta es una zona muy fácil. No recuerdo que me hayan salido enemigos, por lo menos en esta parte. En la siguiente sí ya me salieron unos cuantos, pero no tanto como el día de ayer. Y eso es algo que, pues, de cierta manera se agradece. Es un evento que es entretenido, pero de repente esos, no sé, los bandidos. Yo los odio, hubiera preferido Gili Chuls o esas cosas para hacer el evento. Pero bueno, la primera parte es súper fácil. Como les menciono, la siguiente ya se encuentra en... Moonslad. Y es donde vamos a hacer el evento online. Como les menciono, me ocurrió algo extraño. Porque esta vez no me daba el último tesoro. Incluso el seal, el fantasmon o la bolita esta de agua me desaparecía. O sea, no me dejaba revisar toda la zona. Tenía que ir forzosamente a agarrar el evento online. Lo que, pues, es extraño. Porque ya saben que me he quejado todos estos días del evento online. De que no avisan de que si te va a salir, si no te va a saltar. Si es random, que así a todas las cuentas les va a aparecer y todas esas cosas. Bueno, en esta ocasión, pues, estando explorando la zona. Como les menciono, el fantasmon dejaba de aparecer. Por ejemplo, aquí ya agarré todos los tesoritos. Me faltó solamente uno. Y cada vez que intentaba invocar al fantasma, aunque estuviese en zona, no me dejaba. O sea, el juego prácticamente me obligó a venir a esta parte. Ahí ustedes pueden ver el minimapa. Para obtener el evento online. Que en esta ocasión es sencillo. O al menos en mis emisos sencillos. Son dos de estos asesinos. Son Fatui de no sé cómo se llaman. Para mí son los de Assassin's Creed. La primera vez, pues, simplemente fue de prueba. Me estaba comiendo prácticamente con la flor. Pero es el detalle. O sea, si no les salta, no se preocupen. No pasa nada. Al parecer, ya después de varios días de acierto error. De estar viendo en cuentas de amigos y demás. Entonces, sí. No siempre a todas las personas les va a saltar. Como que están, de cierta manera, contados esos libros extra que nos está regalando Mihoujo. Entonces, pues, ya simplemente queda completar el evento. Que, en mi punto de vista, no es tan complicado. Pero sí hay que tener, pues, daño, reacción elemental. O lo que ustedes quieran. Porque, pues, te dan 30 segundos para derrotar a estos dos asesinos de Assassin's Creed. O para mí son eso. Ya sé que son Fatou y no sé qué chintetes. Porque tienen un nombre bien raro. Entonces, simplemente hay que derrotarlos. Yo pensé que te sumaban tiempo o algo así. Pero, por lo visto, ¿no? O sea, hay que estarlos matando en ese lapso de tiempo. Tengan, tomen sus precauciones. Recuerden que es online. Entonces, lo pueden hacer con un amigo y cosas así por el estilo. Y no hay tanto problema. Y obtendrán sus cinco libros. Pero, bueno. Creo que de momento no hay mucho más que agregar. Ya saben, hasta pasado mañana es cuando vamos a poder obtener nuestro seal personalizado. O sea, el rosa, el amarillo o el que ustedes quieran. Y, pues, no queda más que ver qué tesoros salen el día de mañana. Entonces, ya saben, mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la campana. Y chau, chau, chau. Los guárdenes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlos salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan sus ataques.